Desde la articulación de movimientos sociales y sociedad civil, queremos compartir con la población nicaragüense y con la comunidad internacional algunas valoraciones sobre la sesión del Consejo Permanente de la OEA, realizada el día de hoy, 28 de agosto del 2019. Uno, es evidente que el régimen orteguista le ha cerrado nuevamente la puerta a la comunidad internacional y a toda negociación política con la oposición nicaragüense. Dos, como movimientos sociales anunciamos que no aceptaremos reformas electorales pactadas con partidos colaboracionistas, ni mucho menos decididas unilateralmente por la dictadura. Exigimos un proceso que garantice profundas reformas al sistema electoral, construidas con amplios consensos ciudadanos. Tampoco estaremos aceptando negociaciones clandestinas a espaldas del pueblo nicaragüense que solo incrementan la soberbia y la criminalidad del régimen, mientras mantienen a la nación entera en un estado de sitio de facto. Tres, rechazamos rotundamente la ambivalencia de la Secretaría General de la OEA y consideramos que su informe del día de hoy es una afrenta y una ofensa a las más de 300 personas asesinadas por la dictadura Ortega Murillo, las más de 130 personas que aún continúan presas en las mazmorras, las más de 800 mil personas que nos encontramos en el exilio forzado y todas las familias nicaragüenses destrozadas por la violencia criminal del estado. Rechazamos también el silencio cómplice y seguiremos denunciando las ejecuciones extrajudiciales, la brutal persecución contra las personas escarceladas y el cierre absoluto de los espacios democráticos. Esperamos que la comisión creada el día de hoy atienda con la debida urgencia la grave crisis que ha ocasionado los crímenes de lesa humanidad cometidos por esta dictadura. Así como también llamamos a los estados miembros de la OEA a aplicar la máxima presión posible para recuperar la democracia y la libertad en nuestro país. Todas las familias nicaragüenses seguimos comprometidas con la verdad y conquistaremos como nación la justicia que nuestro país se merece. Exigimos la libertad de más de 132 presos políticos, entre ellos María Guadalupe Ruiz Briceño. Solo el pueblo salva al pueblo. Gracias. 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 Gracias.